Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. El referente de esta semana, Néstor Achucarro, de la Cooperativa Judicial, definió al cooperativismo como un estilo de vida basado en valores. Una vocación, una vocación que debe servir a todos los que buscan asociarse a esta institución, a cualquier institución cooperativa, y tratar de tener una mejor condición de vida. Eso es lo que un dirigente tiene que entender, es que el cooperativismo es ayudarse mutuamente, trabajar todos juntos y crecer todos juntos. La cooperativa Yoyú te ofrece descuentos incomparables con tus tarjetas Cabal y Visa. Miércoles 15% en Kingo Supermercados, jueves 10% en Supermercados Real, sábados 20% en el Machetazo, y el tercer sábado de cada mes, 20% en Casa Paraná. Cooperativa Yoyú Limitada La cooperativa San Lorenzo entregó certificados a los alumnos que culminaron el curso de manicura y pedicuro. Como ven, estamos finalizando el curso de manicura y pedicura que se inició el 21 de mayo, acá en la cooperativa San Lorenzo. Este curso duró prácticamente un mes, es un curso intensivo de manicura y pedicura, en la cual ellos puedan salir ya con un oficio, con una profesión. Y lo bueno de todo que podemos resaltar de esto, es que el entusiasmo de la gente, de las chicas que están aprendiendo un oficio ya, que saliendo de acá con esta profesión, ellos puedan tener ya una salida laboral ya de inmediata, un ingreso ya de inmediato con este curso, pequeño curso que se hizo, que duró prácticamente un mes. Fue de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 19 horas, aquí en la cooperativa San Lorenzo. Este curso fue completamente gratuito, ya que se hizo un convenio con la cooperativa y el SNPP. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos, y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre, y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien, y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Nuestro referente empresarial, Joel Torres de Bonpain, nos habla sobre la perseverancia como la clave para alcanzar los sueños. No, y como te digo, toda empresa es difícil, pero que se anime, la gente que quiere trabajar. Cuando uno se empeña, siempre, o sea, si le gusta, si le gusta, si quiere trabajar, que se anime, que luche, ese era el sueño de la familia, que a mí me gracias a Dios es un hecho, una realidad ya. Yo tengo muchos amigos que me vienen a preguntar cómo yo empecé, cómo me piden receta, y eso yo, tranquilo, yo no tengo problema en eso. En el bloque de tecnología e innovación, Daisy Arias analiza con nosotros la importancia de una buena promoción en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Soy Daisy Arias Darazá. El día de hoy te comento un tema bastante importante. Es vital que vos como cliente sepas que al adquirir el servicio de una agencia o de un community manager, diferencias entre una buena gestión y publicidad en redes sociales. Siempre, aparte de tu paquete, por más que tengas buena atención, los mejores diseños gráficos, es vital que anexes un pequeño porcentaje de inversión a la pauta digital. Para más información sobre el marketing digital, sígueme en Instagram como Daisy Arias. Hasta pronto. Última pausa. En segundos estamos con más de Compacto Económico. Lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. JS Electricidad y Equipamientos te brindan la más amplia variedad de accesorios para tunear el automóvil, además repuestos para la parte eléctrica. Estamos hace 22 años en el ramo de electricidad, equipamiento y repuestos, parte eléctrica. Acá en Rocalón somos los pioneros en parte eléctrica y equipamiento. Y ofrecemos servicios de alarma para vehículos, bloqueo de vehículos, levantavidro eléctrico, instalación, reparación, polarizado, parte de audio, caja, acústica, ampli, parlante, autoradio, DVD, todo lo que hace el equipamiento y venta, repuesto, parte eléctrica. Ya serían focos, externos, internos, focos normales, amarillos, xenón, convencionales, LED, super LED, barra LED, colocación, ventas y todo lo que es la parte de servicio eléctrico. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a las 17 horas aquí por Red Guaraní. Muchas gracias por acompañarnos.